Dos mujeres que viajaban a bordo de una motocicleta en el kilómetro 11 de la ruta al Atlántico mataron a José David Lázaro, quien conducía su automóvil, en total recibió 12 tiros. Según investigadores de la Policía Nacional Civil, el conductor del vehículo fallecido se trata de un supuesto coyote, quien transportaba de forma ilegal a cinco migrantes cubanos quienes afortunadamente salieron ilesos. Al observar que el conductor que los llevaba había fallecido por los disparos, rápidamente descendieron del vehículo y se ocultaron. Luego se entregaron con agentes de la Policía Nacional Civil y fueron trasladados al Instituto Guatemala de Migración. Bomberos municipales destacaron varias unidades al punto, pero solo confirmaron el deceso de José David Lázaro. Efectivamente, varios conductores que transitan sobre el kilómetro 11 dieron aviso al 123 cuando observaron que una persona disparaba en contra del vehículo con placas particulares 543 J.R.F. Lamentablemente, a la llegada de los bomberos municipales confirman que el conductor, un hombre de entre la edad de 33 a 35 años de edad, falleció al recibir varios impactos de bala. Esta persona iba manejando, también llevaba varios ocupantes. Estas personas, al ver que estaban atacando al conductor, descienden del vehículo y se refugian en una colonia. Hasta el momento no hay una versión oficial. Hasta hay unas personas que se han acercado a identificar al conductor, pero están en espera del Ministerio Público. Agentes investigan a las dos mujeres que aparentemente dispararon en contra del conductor. De momento, desconocen el móvil del ataque.